El trágico accidente se registró en esta calle del barrio Confenalco, en el norte de Cali, cuando el pequeño Dylan Snake del Bedoya, de dos años de edad, fue atropellado por la camioneta asignada al concejal Uriel Rojas, según lo relata la familia del menor. Según los comentarios fue atropellado por la parte de adelante y él venía como que apenas llegando a la casa, y él del susto, que echó reversa y movió la camioneta. Luego del hecho, una turba de gente llegó hasta la residencia del concejal a protestar, y fue necesaria la presencia de la policía. La madre del menor asegura que el edil conducía el vehículo oficial al momento del accidente. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y quiero que haga justicia, porque el hecho de que él sea político no quiere decir que mi hijo se va a quedar así. Pero el concejal Uriel Rojas asegura que era su conductor, Alisander Osorio, que manejaba la camioneta. Vieron que yo estaba borracho, que yo lo único que hice fue, pues como mi conductor llegó aquí en shock, desesperado, llorando, yo salí para el sitio del accidente para ver si el niño tenía alguna posibilidad. Esta versión coincide con el informe de tránsito. Para nosotros, jurídicamente, él es el conductor respectivo, hasta lo que hemos demostrado en el momento. ¿La prueba de alcoholemia qué indicó? Negativo, esa prueba de alcoholemia se hizo en grado cero. La Fiscalía comenzó a investigar este confuso hecho, que generó gran conmoción entre la comunidad del sector.